Aquí contigo Lilian, para recordarte que en el grupo de Guerreros Aromáticos Emprende con New Living tienes este material de marketing del corazón que son los cuatro temperamentos básicos que en grandes rasgos podemos detectar frente a la posibilidad de un negocio o de compartir productos o servicios con otra persona. Y en venta se le han puesto cuatro colores. Esto no compite con aspectos que puede manejar un psicólogo. Esto es simplemente algo que tomando elementos, obviamente, o características típicas de la psicología y más que nada viene de Hipócrates. Esto acá está explicado en los cuatro humores de Hipócrates. Los cuatro temperamentos en base al humor y está explicado en el propio material. Entonces, acá está toda la explicación. A quién le llamamos verde en los negocios. A quién le llamamos amarillo en los negocios. A quién le llamamos rojo. Y a quién le damos la característica de azul. También tiene, te puedes divertir encontrando tu color. Acá en esta página, en la página 11, te pregunta cuál crees que es tu color principal. Porque en realidad tenemos todos mezclas de esos colores, ¿verdad? Y usa esta herramienta sencilla para saber cómo hablar con una persona en una entrevista si tú detectas que esa persona es mayormente roja, mayormente amarilla, mayormente verde, mayormente azul. Siempre que estás hablando con alguien y le estás ofreciendo el kit premium, o le estás ofreciendo el negocio de John Living, o le estás ofreciendo lo que sea que esa persona requiere y tú le estás explicando cómo lo puede obtener, es saber qué características tiene la persona para no tener tú un formato rígido que se tenga que adaptar a los demás, sino que es al revés, ¿verdad? Nosotros nos adaptamos a las otras personas. Entonces, ¿y aquí cómo podrías mejorar tus colores? Bueno, entonces te voy a hacer un pequeño resumen porque vas a encontrar en el sistema de negocios alusiones a estos colores. Y entonces me gustaría que tú tuvieras más o menos claro. Quiere decir que el verde es hacerlo todo perfecto, hacerlo bien, necesita estabilidad, necesita silencio, tiene muy buena escucha, es muy hábil para organizar, para fijarse metas a largo plazo, pero se deprime muy fácil, demora mucho en preparar las cosas, se concentra mucho en detalles, se acuerda mucho de las cosas negativas, sospecha de los demás. Entonces, no le gusta y se deprime cuando la vida se le torna desordenada, cuando las normas no se cumplen, etcétera, etcétera. Entonces, el verde es la persona que te va a preguntar si tenés más información, es la persona que te va a hacer buscar materiales extras, es la persona que no se va a quedar con lo que tú le dices, porque además desconfía un poquito de lo que se le dice. Él necesita buscarlo por sí mismo, ¿verdad? Entonces vas a tener que tener materiales para lo que te preguntan los verdes. Los amarillos no quieren tener problemas con nadie, quieren estar en paz y por tanto les cuesta involucrarse en un negocio, porque sienten que el negocio les va a quitar la tranquilidad, sienten que el negocio va a hacer que se entiendan de su familia, son personas muy, muy enfocadas en la familia, les cuesta tomar decisiones, les cuesta mantener el entusiasmo y la energía alta, de repente están muy entusiasmados a las 10 de la mañana y el resto del día cualquier cosita que les pasa, les baja la emoción. Sienten que la vida está llena de conflictos, sienten que todo es confrontación, tienen miedo de confrontar, miedo de cobrar, miedo de decirle el precio a alguien, miedo de, ¿me explico? todo ese tipo de cosas. Y claro, le gusta que haya un líder que lo apoye y que tome las decisiones por él, pero que no lo ignoren, que lo respeten. Entonces, todos tenemos este color un poquito más o un poquito menos, pero son las personas que regalan aceites, que siempre están hablando de los aceites, pero que les cuesta desarrollar el negocio por estas características que decimos. Y todos tenemos un poquitito de este color. El rojo le encanta tener el control, tiene mucho sentido de la obediencia, mucho aprecio por los logros y le da mucho crédito a la habilidad y a la inteligencia de las demás personas. Habitualmente es muy rápido para entender las cosas, capta al instante, hace juicios rápidos y correctos, pero es muy mandón, es dominante, a veces puede parecer insensible y a veces le cuesta dar crédito a los demás y le cuesta delegar. Se deprime cuando la vida se sale de control, las personas no hacen las cosas como él quiere y tiene miedo de perder el control, de perder el empleo, de no ser promovido, etcétera, etcétera. Entonces es muy muy importante que te des cuenta si eres una persona roja porque vas a ser un líder, evidentemente no te sientas culpable si de repente te pones demasiado exigente porque lo único que haces es tomar conciencia de eso y utilizar ese rojo a tu favor. En general los rojos son los líderes, ¿verdad? Las personas que lideran en un naufragio, lideran en una situación de emergencia, en un accidente o en un negocio. Y por último tenemos los sanguíneos azules que son súper divertidos, o sea, ellos necesitan, son personas que necesitan mucho afecto, mucha atención, mucha aprobación, por lo tanto hacen bromas, hacen chistes, son el alma de la fiesta, le encanta estar con gente, le encanta contar historias, pero les cuesta organizarse, les cuesta recordar detalles y nombres, exageran un poco, no se toman mucho en serio las cosas, se las toman por un rato en serio pero les tira mucho esa forma de ser, de querer socializar más que hacer negocio, tener amigos más que tener colegas, tener gente que los quiera más que tener gente que se deje guiar. Entonces se deprime cuando las cosas no son divertidas, cuando piensa que la gente no lo quiere, lo que tiene miedo de ser aburrido, de no ser popular, de que no lo acepten. Entonces les encanta que lo escuchan, le encanta que la gente se ría y le encanta que le alabe. Los sanguíneos son imprescindibles en cualquier lugar porque son divertidos, son amorosos, lo único que si la persona tiene mucho, mucho azul, le va a costar llevar adelante un emprendimiento porque le cuesta tener normas, criterios, se olvida, es un poquito inconstante de repente para estudiar. Todos tenemos azul, ojalá todos tuviéramos mucho azul porque entonces seríamos divertidos, haríamos más reuniones sociales con nuestro grupo, no tantas reuniones para capacitación. Entonces tenemos que despertar ese azul, ¿verdad? Con samba, con salsa, con flamenco, con música, con diversión. Todo es maravilloso que todos tengamos un poco de azul, un poco de rojo, un poco de amarillo para ser conectados con los demás, para escuchar a los demás, para estar enfocados en nuestra familia y no ser fanáticos del trabajo y olvidarnos de nuestra gente. Y un poco de verde para ser estudiosos y para ser concentrados y para que nos guste saber cómo funcionan las cosas por internet y cómo se hacen los diseños y todas esas cosas que hacen los verdes. Entonces lo ideal es que tengamos un poquito de cada color. Entonces tomen conciencia, tomemos conciencia de estas características y esperen que les voy a mostrar algo acá para finalizar y a tomar conciencia de estas características vamos a poder reírnos de nosotros mismos, amarnos más, aceptarnos más. Por ejemplo, si la persona es roja, haz la entrevista rápido, habla poco y ve al punto. y siempre háblale de resultados, de qué es lo que se va a lograr, qué es lo que se va a conseguir con esto, tanto en dinero como en resultados de salud o de bienestar. Con el amarillo siempre destaca lo positivo de lo que estás diciendo y responde con optimismo porque si no, enseguida le va a parecer que el negocio es complicado, que no va a poder, que el kit tiene muchos aceites, que es caro, que a la gente le va a parecer caro, etcétera. Ese es nuestro amarillo. Si la persona notas que es verde, ten listos siempre enlaces, libros, más información para pasarle. También aprende a poner límites amorosos con los verdes porque no tienen límites. Pueden pasarse la vida entera pidiéndote información y el negocio les demora mucho en comenzar. Y si vos ves que la persona es muy muy azul con la que estás hablando, hazle una presentación divertida, haz bromas, pon límites de tiempo porque podés estar cuatro horas bromeando y después no compras el kit. Aunque en general los azules compran rápido, son compradores rápidos igual que los rojos. Los que más demoran son los amarillos por lo que les digo, les parece caro, les parece mucho y los verdes porque quieren saber más. Así que bueno, y acá les digo otra cosa más. Encuentra tu personalidad y la mayoría de la gente de tu organización y de tu organización. No para juzgar, sino para comprenderlos, para apoyarlos. Miren, el rojo cuando le dices algo te dirá que ya lo sabe y hará sus propios materiales. Habrán notado que yo soy bastante roja, ¿verdad? El amarillo te dirá que tienes que estar listo para levantarle el ánimo constantemente durante la conversación. ¿Sí? Si la persona es muy verde, te pedirá enlaces, te pedirá más libros, te pedirá más información, se navegará todas las páginas y en la segunda reunión sabrá más que tú de la compañía. Y si la persona es azul, habló con todos sus amigos, no inscribió a nadie, llegó tarde, se olvidó del tema de la reunión, pero es divino, es imposible no amar a un azul, ¿verdad? Entonces, de esta manera, con este material que te he preparado el año pasado, creo que fue uniendo materiales de muchísimos autores y también poniendo mi propia experiencia con respecto a estas personalidades, te termino de decir que diviértete esta semana con tu grupo encontrando los temperamentos básicos. Lo tienes que hacer siempre porque siempre hay gente nueva, siempre hay gente que se olvida, ¿verdad? Y siempre hay gente que no se lo cree de acuerdo a su color. Bueno, un abrazo para todos.